de su música a través de los ojos de las personas que ella más quiere, que obviamente es mi mamá, mi papá, mis sobrinos y su familia. I did my best, I hope you guys like it. Este, y lo último que vieron fue el disco de 1969 para siempre, parte 2, de Monterrey. Y esperenlo pronto porque les tenemos una sorpresa increíble, increíble, donde ustedes van a poder sentir que estuvieron con ella ese día ahí. Nomás denos un poquito de tiempo para realizarlo. Y todo lo que quiero decir es gracias por amarte a mi hermana. En los cumpleaños normalmente uno recibe regalos. Un año vi que mi hermano Pedro, el mayor, tenía unos 30 y algo años, le regaló flores a mi madre. Y le dijo gracias porque en este día usted me hizo. Y pensando en cómo celebraríamos la vida de Jenny Rivera, la diva de la diva de la banda, la vida de la gran señora, pensé que ustedes merecían un regalo. Donde ella les dice gracias que ustedes la hicieron. Ojalá lo hayan disfrutado, que hayan sentido que ella estaba aquí con ustedes. Muchísimas gracias por hacerlo. Esta tercera función que agregamos es de... You see, my voice sounds nice and big and sexy, but it sounds as squeaky as your voice. ¿Did she look beat up in the video? Yes. Yes. I don't look pretty when I cry. ¿Tenían la guiribota así la hicieron? Parecía que le habían hecho cirugía. Juanelo, stop Juan. Stop Juanelo. Yeah, please. Let me be. Thank you. Thank you. Este, obviamente en esta función, o sea, no era... No era planeada. No era planeada. Yo estaba en Miami. Rosie estaba trabajando en un montón de cosas. Estamos trabajando en el lanzamiento del disco. Y eso, que gracias a ustedes, nosotros, de tanto que nos ha dado mi hermana, nos esforzamos por hacer un trabajo. Y les pedimos a todos ustedes que apoyaran el sencillo de Resulta. Y gracias a Dios, el disco, en media hora después de que salió, es number one. Y...